Cuba Información La agencia estadounidense Bloomberg acaba de publicar la lista de los países más saludables del mundo. Tome en cuenta variables como la esperanza de vida, el acceso al agua potable y la atención médica partiendo de datos aportados por organizaciones como la OMS o el Banco Mundial. En dicha lista, ¿saben cuál es el país más saludable de América Latina? Cuba, cuya economía está bloqueada por la mayor potencia del planeta. Estados Unidos, recordemos, ataca ahora sin piedad sus fuentes de ingresos, el turismo, los servicios médicos externos y la inversión extranjera. Increíblemente, Cuba se ubica cinco posiciones por encima de Estados Unidos y solo una por debajo de Canadá. Su éxito, dice el informe, se debe al énfasis de las autoridades en la prevención de salud, mientras Estados Unidos se centra en el diagnóstico y los tratamientos. Cuba es el único país con alta clasificación, según Bloomberg, que no está considerado como de altos ingresos por el Banco Mundial. Pero, ¿no leemos a diario en los medios corporativos que Cuba es un modelo fracasado e inviable generador de pobreza? ¿No les parece que aquí hay alguien que nos miente?